Horóscopo de Leo para hoy, domingo, 30 de julio de 2023. Dispondrás de un dinero extra para ponerte al día en tus gestiones económicas, Leo. Hoy será un día grato para los esfuerzos en el trabajo, porque estás con mucha intuición y debes aprovechar. Si tienes dudas, revisa lo que estabas haciendo y te darás cuenta de un error. Se avecinan gastos inesperados que no estaban en tu presupuesto, sé prudente. Darás consejos a alguien con menos experiencia que tú y te va a encantar. Coméntale tus preocupaciones a la gente de tu entorno, te ayudarán seguro. En el amor, tendrás una gran necesidad de libertad y de tiempo para ti por unos días. Te vendría bien realizar algo de deporte para relajarte y sentirte bien de salud. Vas a disfrutar más de tu tiempo libre, es una época tranquila. Estarás con mucho ánimo y de muy buen humor, lo puedes pasar muy bien hoy. Estás llevando una vida tranquila y relajada que te está sentando muy bien. Visita videntes.com, las mejores videntes por teléfono. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.